Desde aquí, desde Ichuña, el último distrito de la región Moquegua. Sí, atento aquí para poderles manifestar algún informe, alguna inquietud de parte de emisora, de manera que también va a poder ayudarme a transparentar lo que se viene trabajando acá en Ichuña, señor periodista. Bien, perfecto, señor alcalde. Agradecidos de habernos respondido a esta llamada que le hicimos porque estamos muy preocupados con respecto a las reuniones que se vienen sosteniendo en el distrito de Ichuña, con el MINEM, funcionarios de Buenaventura, Cotedi y mismos responsables de la comuna distrital. Estas reuniones, señor alcalde, bueno, ¿son fructíferas hasta este momento o simplemente son reuniones prácticamente que no tienen, no hay ningún avance, porque, fíjese, nosotros hemos podido asistir hace dos reuniones atrás, pero sin embargo se vienen posponiendo, se vienen posponiendo estas reuniones, ¿no?, por parte del MINEM, ahora para el día de mañana 5, yo lo he escuchado anunciar a usted que se va a llevar nuevamente otra reunión. ¿Esto se va a dar, señor alcalde, o se ha suspendido? Porque tenemos nosotros en conocimiento que aún no están los señores del MINEM por acá. Bien, gracias. Sí, en efecto, aquí en la mesa de diálogo que está instalada a través de una resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas, precisamente las instituciones que usted acaba de mencionar somos los integrantes de esta mesa. Bueno, aquí se ha venido postergando ya tres veces la reunión, debido a que MINEM, quien preside esta mesa de diálogo, no les es conveniente, de repente, la asistencia masiva de la gente, la población de Ichuña, o en todo caso nos manifiestan la última suspensión a que nuestro auditorio de Ichuña no reúne las condiciones, algo así, ¿no? Entonces, por eso es que la suspensión, hay mucha gente que está tergiversando la información en el sentido de que alguien está suspendiendo aquí desde la parte de la mesa, sin embargo, es completamente falso, ¿no? Más bien es la responsabilidad de MINEM que viene suspendiendo por, según ellos dicen, no brindan las garantías, o el ambiente es muy pequeño. Bueno, algo así. Entonces, en la última sesión hemos quedado nosotros de que nos iban a avisar una nueva reunión en la cual hemos demorado más de dos meses y nosotros hemos dado celeridad correspondiente presentando un documento hacia MINEM para que puedan dar la celeridad y nos puedan dar la fecha pertinente para que se pueda continuar con esta mesa. Tal es así que el primer documento que nos ha llegado a nosotros, a nuestra municipalidad, convocando a una reunión o la sesión número 12 para el día de mañana, martes 5. Sin embargo, al cabo de dos días nos llega un nuevo documento que tengo a la mano, el oficio múltiple 045 del 2023, de fecha 22 de noviembre. Mire, no me había dado cuenta de la fecha, mire, de cuándo todavía lo ponen la fecha, ¿no? Retrasada, bastante retrasada, por complemento lo han puesto la fecha. Bueno, es que el día de anteayer es el que recibe este documento para poder decirnos que la fe de la mesa no se lleva a cabo el día 5, sino el día 6. Aquí tengo el documento, ¿no? Y ustedes probablemente a mí lo tienen. Y el día miércoles 6 es que se lleva a la mesa acá en Ichuña, señor periodista. El día 6. Ahora, señor Jesús Ventura, nosotros hemos participado también de una de estas reuniones, de una mesa de diálogo, donde lo hemos escuchado, ¿no? Al responsable del MINEN indicar de que el auditorio es muy pequeño. Bueno, me parece que las anteriores reuniones allá, esa mesa de diálogo que sostenían, solamente participaban que los responsables, o sea, hablemos de los que pertenecen al Cotedi, Buenaventura y Municipalidad y el MINEN, o también parte de la población. ¿Cómo se llevaban estas reuniones allá en Ichuña? Ya, a partir del mes de marzo, o febrero a marzo, hemos empezado con reuniones virtuales. Ya. Sesiones virtuales. Valga la redundancia, esta mesa se divide en dos grupos. El subgrupo 1 del tema ambiental y el subgrupo 2 del tema social. Bien, entonces, en vista de que se llevaba a cabo virtualmente, y prácticamente la pandemia se había levantado a través de documentos que es de público conocimiento, para nosotros, particularmente para quien habla, no era correcto llevar a cabo reuniones virtuales, cuando se trata ya de interés del pueblo de Ichuña, y el que el pueblo debería tratar o plantear juntamente con sus autoridades. Por eso es que yo he solicitado que se hagan las reuniones presenciales. Tal es así que continuamos en las siguientes reuniones de manera presencial. Y así empezó a desarrollarse esta mesa de diálogo de Cañichuña, con la presencia o la presidencia del Ministerio de Energía y Minas. Al mismo tiempo... Sí. Sí. ¿Hay la posibilidad de que la gente, los ciudadanos, puedan participar en esas reuniones, de acuerdo al reglamento que tienen ustedes, no? Esta mesa de diálogo. De hecho, o sea, eso es una de las finalidades del quien habla. Yo vengo, provengo de una comunidad campesina, en la cual siempre hemos visto nosotros de manera conjunta con nuestras autoridades, y de la misma forma en Ichuña, nos caracteriza hacer las cosas bien juntamente con sus autoridades, en cabildos abiertos, en espacios públicos. Entonces, para mí era bastante sorpresivo, sorprendente, llevar a cabo una reunión de manera virtual. Por eso que le reitero, hemos solicitado para llevar a cabo presencialmente, precisamente para qué? Para que participe la ciudadanía, para que participen las autoridades comunales, centros poblados. Para eso era la petición. Entonces, debido a esta convocatoria de la autoridad municipal, entonces hemos causado incomodidad quizás a la MINEM, algunas personalidades, y primero han suspendido en el mes de mayo, porque era la reunión magna en el auditorio del pedagógico, con mucha más gente, y ahí fue la primera suspensión, al mediodía, en el almuerzo se ha suspendido primero, porque veían bastante gente, inclusive toda la cuenca han venido. Entonces, no les pareció que la ciudadanía participa. Después, posteriormente, igualmente, del pueblo de Ichuña convocamos para que sean testigos, partes de esta mesa, de los acuerdos, y por qué no seguir recogiendo algunos aportes, aunque tenemos una plataforma ya constituida. Entonces, nosotros ya hemos, precisamente, hemos convocado ese día, y también no les pareció bien la asistencia de la gente, y por lo tanto también suspendieron. Y, de hecho, que han buscado aquí, como quien dice, los cinco pies al gato, y buscando a quién es el culpable de la suspensión. Y cuando el proyecto está avanzando en su construcción, naturalmente, ¿no?, haciendo ver que la autoridad municipal es el culpable por convocar a su pueblo. O sea, eso han dejado de hacer, o sea, eso han querido hacer entender, ¿no?, a la opinión pública, a los periodistas. Y, bueno, y no es así, pues, y es quien viene suspendiendo, y para nadie creo que es novedad, porque también el parque del lado de Coralaque, tantas mesas que también han suspendido, ¿no?, y así, ¿no?, es que se está llevando a cabo. Pero, finalmente, el día de hoy, tenemos ya la fecha y hora para el día pasado mañana, esperamos avanzar en los acuerdos que estamos, de hecho, avanzando, que son actas o acuerdos preliminares, y esperamos avanzar de acuerdo al planteamiento que el pueblo de Ichuña hiciera, ¿no?, su petición, y Buenaventura dijo, vamos a consultar a los directorios. Y esperamos que traigan buenas novedades, ¿no?, eso es lo que se espera. Lo que se quiere es voluntad que traiga el MINEM, ¿no?, porque fíjese lo que ha pasado, ya son 12 reuniones prácticamente, o 13, la que se viene desarrollando, y no hay nada frutífero para el distrito de Ichuña, mientras tanto la empresa minera sigue avanzando. Lo mismo que pasó aquí con Agroamérica, el señor Jesús Ventura. Bien, bueno, las propuestas que tiene la empresa minera, háblenos un poquito, ¿no?, para que la gente tenga conocimiento, ¿no?, de qué se está hablando, qué es lo que quiere Ichuña, cuál es la propuesta de la empresa minera, y qué es lo que quiere Ichuña. Es importante que la población entre en contexto, señor alcalde. Sí, a ver, yo quiero ser bastante puntual, aunque mucha gente va a cambiar el dial, ojo, porque se sorprenden cuando un alcalde en este momento habla del tema minero y cuando solicita dignidad y respeto al pueblo. Esperamos que no cambien de dial, porque la verdad hay mucha gente que espera de un alcalde ser neutral, sumiso, o tenga que acatar a las entidades privadas. No, no, acá cambia Ichuña. No, 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 acá tenemos nosotros, claro, acá tenemos gente que... A ver, le explico. A ver. Este, bueno, como le digo, hemos dividido en dos grupos, subgrupo 1 y 2. El tema de subgrupo 1 refiere al tema ambiental, en el cual hemos avanzado en las mesas que esto indica precisamente. Ahora, ¿en qué hemos quedado? En que el proyecto San Gabriel realizará la modificatoria de su estudio de impacto ambiental detallado que fue aprobado en el año 2016. Ese es el primer acuerdo, ¿no? Y para ello han tenido que presentar un documento hacia... Se nace la entidad que regula, pues, el tema ambiental en las exportaciones mineras, los proyectos mineros en el país. Esa institución ha tenido que dar la recepción de un documento que ellos tenían que haber solicitado en su debido momento, el cual lo hicieron. Lo hicieron y el mismo documento ha tenido una observación de parte de Se nace, del cual también hemos tenido conocimiento para una subsanación de parte del proyecto San Gabriel, el cual esperamos que esté avanzando, ¿no? ¿En qué consiste esta observación, este contenido, la petición del pueblo de Ichuín? En que tengan que ser reconocidos como áreas de influencia directa ambiental, puesto que el estudio de impacto ambiental no está considerado así. Esa es la única petición. Al mismo tiempo, garantizar el tema de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, y la negativa a la contaminación del medio ambiente. Ese es el tema del grupo 1. Ahora, para el plazo, perdón, me ha faltado complementar, el plazo para ellos han solicitado dos años. Está pasando el primer año, el próximo año es el segundo año. Ellos solicitaron por el tiempo que en la época de un año se presentan diferentes épocas de las estaciones del año, razón por la cual solicitan un año correspondiente para hacer los estudios de línea de base nuevamente. Eso es lo que hemos acordado y eso está en camino. Eso es el tema del subgrupo 1. Ahora, con respecto al subgrupo 2, es con respecto al tema social. En el tema social, estemos planteando nosotros la mejor tratativa en el aspecto laboral, el tema del régimen minero, la oportunidad laboral al mando, o de la calificada y no calificada, el exito y chuña, los proveedores. Entonces, al mismo tiempo también cooperar con todo lo que son las actividades en el distrito y chuña. Por otro lado, también estamos viendo el tema del aporte económico, porque también necesitamos y haber planteado en su mismo momento con lo que concierne al Fondo de Desarrollo. Cuando nosotros hemos planteado el tema del Fondo de Desarrollo para el distrito y chuña, desde el proyecto de Minara han surgido otras propuestas. Por ejemplo, el Fondo de Semilla, ellos han llamado el Fondo de Semilla, obras por impuesto, al mismo tiempo también un aporte para una planta de tratamiento de agua potable acá en y chuña. Son propuestas que están en la mesa, ajustando, a veces no están cerradas, no están determinadas, razón por el cual el pueblo de y chuña tampoco puede celebrar este asunto. Están en la mesa, estamos nosotros en proceso, y lo que falta en este momento es definir el tema del Fondo de Desarrollo para distrito y chuña. Y estamos en dos cabildos ya, el pueblo de y chuña en su cabildo ha respaldado la propuesta de los 10 millones anuales. A pesar de que y chuña y todo el mundo sabe de que continúan haciendo propuestas, exploraciones, ya sea dentro o fuera. Eso llegará a desmentir. A ver, para que quede claro, señor Ventura, esos 10 millones anuales, ¿en qué calidad salen? ¿Son como responsabilidad social? Responsabilidad social, básicamente. Ya, perfecto. Así es. Entonces, nosotros no podemos inclusive cerrarnos en los 10 millones. Podríamos pedir inclusive más. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ambición de poder realizar nuevas exploraciones dentro de su proyecto o fuera. Entonces, nosotros no podemos quedarnos contentos con haber pedido los 10 millones. Hay mucha gente que nos están solicitando también de demostrarlo técnicamente. Sí, pero, don Jesús Ventura, pero 10 millones anuales para mitigar todo el impacto ambiental de la empresa minera, es suficiente, estamos hablando de aproximadamente un millón mensuales, o menos. Eso falta todavía poner, explicar, ¿no? Hay mucha gente que para ellos es demasiado, 10 millones. Sin embargo, precisamente por ese tema vamos a tener que explicarles. Por ejemplo, el nivel de contaminación, el cambio radical del tema social que vamos a sufrir acá en Ichuña, ¿no? El cambio intercultural de la sociedad se va a incursionar de aquí al futuro. Ese es uno, es el peor impacto que vamos a tener. Segundo, el tema de impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, los pozos de elixiración se ubican en la cabecera de Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier momento esto, al futuro, va a tener que colapsar, ¿no? Por eso que el planteamiento mío, en mi condición de alcalde, también he solicitado a que estos relaves, estos pozos, ¿por qué no los instalan en zonas áridas, desérticas, en la costa del país? Y puedan, de alguna manera, garantizar. Porque, ¿qué garantiza? Que los pozos de elixiración sean en la cabecera de Cuenca cuando en el futuro pueda presentarse la misma situación del río Coralaque, que en este momento es un desastre, una catástrofe a nivel mundial. Entonces, por eso es que nosotros estamos planteando esa suma de dinero de alguna manera para podernos remediar, y aquí al futuro, ¿no? Entonces, hay mucha gente también que contradice, ¿no? Por eso decimos nosotros que no es suficiente, inclusive los 10 millones, pero estamos planteando así, y el pueblo de Ichuña está respaldando en dos cabildos ya. Entonces, vamos a tener que demostrarlos también, precisamente, técnicamente, con cifras o números de cuántos años es su explotación, y cuántos años va a tener que soportar estos cambios sociales radicalmente, al mismo tiempo el tema ambiental y la falta de recursos hídricos, cuando hoy se habla, pues, ¿no? El tema de coltión de agua subterránea, al mismo tiempo son bofedables, que son temas intangibles, pero, lamentablemente, este tema del proyecto ya avanzó bastante, silenciosamente, tienen administrativamente permiso pertinente para su construcción, todo eso, ¿no? Pero, lamentablemente, hemos avanzado tan lejos, ¿no? Yo diría avance entre comillas, porque, sinceramente, a muchas personas que hemos estado de pie, nos han, nos han, prácticamente, nos han, nos han pasado por encima de los intereses del pueblo de Chile. Hemos, hemos sido pocos, sin la menor, el menor interés de la prensa regional, de la prensa nacional, ni el menor interés de las autoridades provinciales, las autoridades regionales, así se ha venido avanzando en este proyecto, silenciosamente, hasta hoy día, poder construir, y hoy día, recién, instalar una mesa en el pueblo de Chile. Claro, señor alcalde, bueno, 10 millones nos parece insignificante, para la contaminación negativa, el impacto negativo que va a tener todo el distrito de Ichuña. Ojo, y también lo que he podido apreciar, señor Ventura, ¿por qué Ichuña está dividido? Hay gente que está de acuerdo con la empresa minera, hay gente que tampoco no quiere, ¿qué cree? ¿Qué está pasando? ¿O hay otros intereses de repente ahí? En todas partes, como en todas partes, señor periodista, siempre hay esto, y bueno, y aquí, en el juego siempre está el proyecto minero. Claro, es un modus operandi que tiene todas las empresas mineras, divide y reinarás, ¿no? Sí, para mí no es nuevo esto, porque, bueno, yo vengo, como le digo, de la comunidad lampesina de Santa Cruz de Olloy, o Meicuna Cantajagua, en el cual, he sufrido siempre humillación, cuando se ha pedido en su día un momento, se ha pedido ser accionista, o concesionar los terrenos, la mayoría aprueba una venta. Cuando se ha planteado, por ejemplo, las utilidades, el grupo de la otra gente también nos ha apabullado, nos ha silenciado ese petitorio, yo vengo de esa zona bastante golpeada, y ahora, en mi condición, alcalde del distrito, no voy a permitir que pase lo mismo. La platita se acaba, don Jesús Ventura, y eso hay que tenerlo bien presente. Así es, así es, eso creo que está demostrado, y bueno, nosotros nos vamos a ceñir a lo que dice el pueblo, la mayoría. Usted ha hecho un tema muy claro, en el que no todos están de acuerdo con un petitorio, no todos están de acuerdo, por ejemplo, que se pida los 10 millones, o que no están de acuerdo todos, la posición que tenga la gente. Claro, pero la gente debe tener también su propuesta, y cuál es la propuesta de la gente, de la gente que no quiere los 10 millones, de repente quieren 20, o de repente no quieren nada. Quizás no quiera nada, pero en todo caso, de repente están esperando que les demuestren técnicamente, pero lo vamos a demostrar, pues, le vamos a demostrar, y de repente, técnicamente, va a salir más, La verdad, Isina, es uno de los distritos más lejanos que tenemos acá de la región Moquegua, pero sin embargo, fíjese, está bien olvidado, yo he tenido la oportunidad de viajar como en tres o cuatro oportunidades, por temas de trabajo, y la carretera está completamente abandonada, yo no sé, de repente, ahí también se puede de alguna manera buscar un recurso, ¿no?, de responsabilidad social, y así para, de alguna manera, también fomentar el turismo allá en el sector, don Jesús Ventura, es lo que se tiene que, es lo que tiene que ver la gente, ver un poquito más allá, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el petitorio que hace los dos cabildos que respaldan esta petición es a nombre del pueblo de Ichuña, y sinceramente, yo creo que no es necesario demostrarlo con cifras ni técnicamente, pero acá nos sometemos a que un pueblo unido en su cabildo proponga y ratifique esta propuesta, ¿no? Claro. A eso nos debemos, ahora ya quizás van a empezar a cuestionar hoy cuántos asisten al cabildo. Oh, las necesidades que sí. Aquí, aquí está siempre este, en juego, ¿no?, los intereses personales, claro, sí, sí, don Jesús Ventura, hay algunos felipillos, hay algunos felipillos que han sido candidatos, ex autoridades, que también están, que le ponen de Sanca Díaz. De hecho, ahí están, usted lo ha puesto el nombre perfecto, y hay muchos otros adjetivos también que podemos poner, pero creo que no es necesario este, nos entendemos ese tema, y yo solamente voy a hacer prevalecer lo que dice el pueblo, el pueblo dice, ¿sabes qué? Hay que bajar, hay que bajar, hay que subir, hay que subir, sinceramente, así es así, así nosotros nos hemos, este, identificado, con poder también plantear con, 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 con ejemplos, y a la vez con criterios, hemos podido plantear en otro lado, como en la de mi comunidad, así que hemos salido también exitosos allá, así que, esperamos que ahora como distrito, tengamos que, tener la única oportunidad de, con, con, construir, y finalizar con nuestro convenio marco, que es lo que me, me obliga moralmente de mi pueblo de Ichuña. Claro, Jesús Ventura, Ichuña tiene, bastantes necesidades urgentes, el agua, yo sé que ahí es escasa el agua, porque me parece que el agua viene del sector de Gumal, si no me equivoco, porque rápidamente, yo también tengo que hacer algo de investigación, aprovechando rápidamente el trabajo que estoy realizando por allá, pero, necesita, pues una represa, para eso está la empresa minera, el tema de la salud, ahí vemos, hay solamente un centro de salud, que tampoco, eh, alcanza, para todo, atender bien a la población, el tema de la educación, de igual manera, hay institutos allá, pero, lo que se quiere es que crezca más, ¿no? Lo que he visto, bastantes hoteles allá en Ichuña, me parece que los señores propietarios, sí, de alguna manera, pues, están ellos también, teniendo algunos ingresos, ¿no? por el tema del impacto minero, pero esto va a ser momentáneo, porque la empresa minera va a hacer sus campamentos, y ahí, chao, no va a haber nada para Ichuña, eso es lo que tiene que tener presente, muy presente en la población de Ichuña, no dejarse simplemente de convencer, por cositas, que van a, con el transcurso de los días, de los meses, se van a perder, se van a ir a su lugar, y van a seguir, va a seguir la contaminación, desde este lugar, don Jesús Ventura. Sí, completamente de acuerdo con su punto de vista, señor periodista, completamente de acuerdo, y bueno, todo es momentáneo, y bueno, lo que más nosotros queremos es un documento, como el convenio marco, con su esquema, este, con el esquema bien adecuado, como un convenio marco, y sus penalidades correspondientes, ¿no? Más que todo en el tema ambiental, los subsidios, todo eso que contenga, en este convenio marco, a eso queremos llegar, y que también, el proyecto minero, se ponga la mano al pecho, y también diga, ¿no? Que en algún momento, el tema del estudio de impacto ambiental, detallado, semidetallado, y que constituyeron, pues la licencia social, fue a cero costo, a ningún céntimo, le se ha costado la licencia social, a este proyecto minero, entonces, las razones sobran, para poderlo plantear, nuestro fondo de desarrollo para Ichuña, quizás, ¿no? No sea los 10 millones, porque hoy día, con las nuevas exploraciones, que están ellos avizorando, de repente, ¿no? Vamos a llegar a plantear un poco más. Claro. Pero, en este momento, la propuesta de la mesa, es 10 millones. Por el momento, 10 millones, tal como vaya avanzando, el tema de la extracción minera, ¿quién se tiene que ir incrementando, Jesús Ventura? Probablemente, probablemente, pero aquí también, este, es necesario tomar en consideración, muchos actores, las autoridades comunales, en la mesa, también está ahí la Coteri, con cuatro miembros. ¿Y cuál es la posición del Coteri, de ese comité? ¿Cuál es la posición, la posición de ellos? ¿Están con la población, o simplemente están del otro lado? No me corresponde darle la respuesta, con la evaluación. Pero como ciudadano, usted tiene su percepción. Yo considero una fortaleza de institución, es una institución registrada, reconocida, y razón por la cual, considero que es una fortaleza, sin embargo, la apreciación, yo creo que corresponde, a la población de Chuña, ver de qué lado están, si es servicial o no es servicial, el comité, todo eso, pero para mí, es una fortaleza, el cual las constituye, la mesa también, ¿no? Podría yo tener, algunas calificaciones, o las cuales no les va a gustar, y también, van a tener la respuesta, que les corresponde también. Así que, creo que, sería necesario que, entrevista a algunas personas, de acá en Chuña, que puedan darle, el punto de vista de la Cotei. Sin embargo, al fin, y al cabo, necesitamos, avanzar. Así es. De cuál, o cuál sea la forma, la posición, queremos avanzar. Pero sin embargo, yo solicito, a todos los miembros de la Cotei, a todos los miembros de la PCM, a todos los miembros de San Gabriel, y a todos los miembros de la PCM, que son partes, es ponerse parte del Estado, ¿no? Y cooperar, y con nuestra mesa, con nuestra, con las intenciones, las propuestas del pueblo. Así es. La PCM, que está presente, y la MINEM, que hagan el papel, el rol fundamental, como representantes del Estado. Si no, aquí vamos, pues, no quisiéramos ser juez y parte acá, y que todo lo que sea. Claro. Pero eso lo dice el papel, ¿no? Estos entes gubernamentales, deben de apoyar al Estado, ¿no? Pero sin embargo, en la práctica, es otra cosa. Vemos acá, lo que pasa con Quebeco, con la empresa Mineros Autor Perú. A veces las autoridades, también, de alguna manera, fugen de abogados, de las empresas mineras. Y eso le hace daño a toda la población, don Jesús Ventura. Sí, en su día, en un momento, van a tener que sacar chispas, también, en esta mesa, porque, la verdad, este, hoy día, ya he escuchado a una, a unas personas, decirle que, mire, ¿por qué se plantean los 10 millones? A ver, que lo demuestren, pues, este, técnicamente, manifestaban algunos, en algunas emisoras. Entonces, aquí, ya están chocando con el pueblo, con el camino abierto. Entonces, así van a, va a, va a haber gente, inclusive enviados, ¿no? Este, y todo lo que ocurre, pues, en todo, en todo tema minero en el país. Sí, pero tal vez hay gente que no vive en la zona, don Jesús Ventura, porque yo, que he visitado, le digo, tres o cuatro veces, allá, y Chuña, ya rápido, he podido percibir, las necesidades, urgentes que tiene Ichuña. Si hay gente que dice que un millón al mes es poco, yo no sé, se necesitan muchas cosas allá en Ichuña, pero hay que vivir la realidad, para poder opinar, don Jesús Ventura, con propiedad. Sí, naturalmente, hay opiniones, pero que también sirven, el aporte de los hermanos Ichuñaños, que también viven en otros lugares, en las ciudades, yo, los aportes son bienvenidos, con tal que ya, este, no estén diciendo como gestiones anteriores, ese alcalde se ha vendido, se ha reunido, ha decidido las cuatro paredes, eso no lo van a encontrar, pues, conmigo, es difícil, entonces, este, eso, esperamos que no lo comenten, pues, ¿no?, desde atrás, o no han asistido a una reunión, a una mesa, pero sí van a opinar, se van a dar lujo de agarrar el libro telefónico, y comentar, de un dicho, por ejemplo, oye, dice que dice, entonces, no, de eso tampoco, no vamos a ser tolerantes, y vamos a responderle como se debe, como se merece también. Bien, perfecto, señor alcalde, entonces, el día, miércoles, seis, ese, sí, la nueva mesa de diálogo en Ichuña, ¿a partir de qué hora? 10 de la mañana. 10 de la mañana, entonces, estará, ya aseguraron su, su presencia. Sí, han asegurado, como este, como le digo, un, sí, han asegurado su presencia, ¿no?